¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso progresivo, intrínseco, que no ocurre igual o de la misma manera en todos los individuos. En algunos puede implicar un mayor grado de deterioro que en otros. Quiere decir que si las personas son conscientes de su proceso y participan de una manera activa y saludable, pueden ralentizar las consecuencias y el deterioro que les hacen disminuir su funcionalidad. Existe edad cronológica y edad biológica. La edad cronológica tiene que ver con los años que vamos cumpliendo, pero la edad biológica tiene mucho que ver con el envejecimiento de los órganos y el deterioro que van causando sobre ellos. Durante el proceso de envejecimiento, la degeneración es mayor que la regeneración. Por eso se nos presenta un desafío. ¿Cómo añadir vida a nuestros años durante el proceso de añadir años a nuestra vida? ¿Cómo podemos colaborar de una manera activamente para que al final nuestra vida sea mucho más funcional? ¿Cómo podemos participar en el proceso de disminución del impacto que los años van causando sobre nuestra edad biológica? Existen factores externos y factores internos. Los factores internos son los propios relacionados con el envejecimiento progresivo de nuestros órganos, pero los factores externos son más controlables. Estamos hablando de los hábitos alimenticios, la dieta, la actividad física, el manejo de las emociones, el manejo del estrés, la incorporación de las personas en las actividades sociales. Es un hecho que mientras estemos vivos iremos envejeciendo. Este proceso se hace más notable después de los 30 años y aún después de los 40, afectando de gran manera a muchos de nuestros órganos. Obviamente estamos hablando de procesos de participación y cambios en los que podemos añadir actividades que van a mejorar nuestra condición para el final de nuestros días. En Cano Health podemos ayudarte a incorporar hábitos más saludables de acuerdo a tu edad y a tu condición física. Llámanos al número en pantalla y empecemos a vivir mejor desde hoy.